Yolanda, cuando entro en un almacén como este, me doy cuenta de todos los edificios que nos rodean, tanto de oficinas como residenciales, la cantidad de elementos que contienen la marca N de Anoff. Así es, Javier, tenemos más de 100.000 productos certificados con marca N. Si ves esa lana de roca, es lana como la que tienes instalada en tu vivienda y has sido sometida a un riguroso proceso de evaluación en el que se incluye en ensayo para comprobar que tienen la conductividad térmica adecuada y que a ti te va a ahorrar en el consumo de calificación en tu vivienda. Cuando los fabricantes confían en la certificación de marca N de Anoff, entiendo que les posiciona eso con promotoras, con constructoras en otra liga. Absolutamente. Cuando un producto tiene marca N, ha sido sometido a ensayos que nos aseguran que va a responder a lo que se espera de ese material. Por ejemplo, estos grifos. Estos grifos están preparados para aguantar muchísimas horas de uso porque, en concreto, la maneta que está sujetando ha sido ensayada en un laboratorio y ha estado sometida a más de 50.000 ciclos de apertura-cierre. Por tanto, nos asegura que esto va a ser así. Estas son las cosas que se cuidan con la marca N. Con la marca N no hay sorpresas.